Tiene la palabra el senador Antonio Taveras. Muy buenas tardes, presidente del Senado, colegas senadores y senadoras. Hoy quiero hacer una reflexión y luego hacer un pedido a este honorable Senado. La República Dominicana, al igual que casi todos los países latinoamericanos, pasa por momentos difíciles en términos económicos. La crisis productiva, heredada de la crisis causada por el COVID-19, sigue generando muchos estragos en nuestro país. En momentos cruciales como este, el país exige de unidad. Unidad de todos los dominicanos y dominicanas comprometidos con el bienestar de esta patria. Nuestro país demanda que actuemos responsable y conscientemente, pensando de forma colectiva. exige transparencia porque es la única forma de garantizar que nuestras acciones vayan en beneficio de todos y cada uno de los dominicanos y dominicanas. En este barco estamos todos a bordo. La salvación es colectiva, no es individual. De nuestras actuaciones presente, dependerá el tipo de país, el tipo de sociedad que dejaremos a las generaciones futuras. Y si algo les sirve, honorables senadores, les recuerdo que ellos serán nuestros hijos, nuestros nietos, serán nuestra descendencia familiar. Por eso hoy, el país, la sociedad, nos convoca a actuar con responsabilidad. Nos exige que actuemos pensando en lo que le conviene a todos los dominicanos, a los casi 11 millones de dominicanos que habitamos en esta media isla. Yo les recuerdo que los ciclos electorales pasan, pero el país sigue. Y el pueblo, en su inmensa sabiduría, selecciona y elige a todos aquellos que piensan que lo van a representar bien. Por eso es tan importante debatir los temas país sin pensar en los ciclos electorales y pensando en qué es lo que más les beneficia al país. Por eso asumir discurso y debate que tergiversan la realidad con el objetivo de tener ganancia transitoria de manera electoral es una forma irresponsable de servirle a este país. Recientemente se ha estado discutiendo el tema del contrato que concesiona los aeropuertos. Por favor. Decía que recientemente ha habido una discusión acalorada respecto al contrato de la concepción que aumenta los años de la concepción al contrato de Ayer Rodón. En la Comisión Bicameral de Presupuesto el debate ha sido muy acalorado. Pienso que tema tan importante como este y que ha traído una discusión pública del liderazgo nacional y en este Senado de la República también para que haya mayor transparencia para que este pueblo sepa y este Senado como se negoció la extensión de ese contrato nosotros le hacemos el siguiente pedido honorable Presidente del Senado que se invite a este pleno convertido en pleno en Comisión General a los funcionarios a los que en nombre del Gobierno Dominicano discutieron este contrato y lo llevaron a feliz término. Repito que para la próxima sesión de este Senado se recibe en Comisión General a los representantes del Gobierno que discutieron y analizaron y aprobaron este contrato. Una propuesta honorable. ¿Eh? La comisión que nombró el Gobierno que se ha recibido en el pleno de este hemiciclo para que sea escuchada sea debatida y le expliquen a este pueblo y al honorable Senado todos los puernos honores de la discusión de la extensión de este contrato. Muchas gracias.